Laurinx Molina se prepara. Ya tiene en la mira sus últimas competencias de este año y quiere buenos resultados. Lo planeamos para que estara en noviembre de la mejor forma, la maratón de Nueva York. El año pasado, por supuesto, por lo que sucedió no pude estar presente. No quise ser un poco ignorante en correr en una maratón donde me hubiera lesionar después de la cirugía. Y este año la organización me honra con la invitación y voy a estar representando a Costa Rica en esa dura prueba. Y luego el 9 de noviembre estaré en la mejor maratón del mundo en silla de ruedas en Hovita, Japón. Ya he estado en dos ocasiones. Sus rutinas cambiaron recientemente. El atleta entrena seis veces por semana. En esta otra temporada de Laura y Molina incorporamos natación. Estoy nadando cuatro veces por semana. Y pues eso me ha ayudado muchísimo. Y no he descuidado absolutamente el kilometraje, ni las otras partes de los entrenamientos y el descanso como tiene que ser como un atleta. Un accidente el año pasado. El choque contra un carro lo alejó de la disciplina por tres meses. Se fracturó las dos manos y su triciclo quedó totalmente destruido. Uno de los momentos más difíciles de su carrera. Pero pudo levantarse. Y en las primeras carreras me costó. Hay que ser sincero, ¿verdad? Me costó muchísimo y la verdad que con mucha paciencia y constancia. Ya ahora sí puedo decir que soy el Laura y Molina antes del accidente. Y muchísimo más fuerte. Mentalmente y pues físicamente también porque ya no hay molestias de la operación. Los entrenamientos por supuesto han mejorado muchísimo. El apoyo de su familia fue fundamental para regresar a las competencias. La verdad que cambió muchísimo las cosas. Ahora pues en carretera hay mucha gente que ya da respeto muchísimo más. Mucha gente se enteró de esto y eso me ha servido muchísimo. Yo creo que no solo para mí, para otros atletas costarricenses que también andan en carretera. O sea, he tomado precauciones, ¿verdad? Por supuesto. Ahora ando con un banderín en mi silla cuando estoy en carretera. Cuando hago entrenamientos de calle ando con una velocidad un poco más moderada. Y estamos haciendo trabajos de más intensidad en la pista del estadio para no correr riesgo de andar muy rápido en la carretera, ¿verdad? En estos días, Lauren se estrenó Triciclo. Es su nuevo compañero de batallas. Construido de titanio y con llantas de carbono. Es una silla más corta, tiene dos pulgadas, más pequeña que la anterior. Es una silla que el manubriar también es más pequeño, en lo cual ya no flexa tanto. Me estaba dando un problema en las demás sillas que al poner los brazos acá estaba flexando mucho y eso pues no me estaba gustando porque empezaba a trackear y todo ese tipo de cosas. Ahora esta silla pues es un poco más baja. La placa que saca en el pecho es una placa más pequeña. Está más abajo. Entonces el sillín en sí se bajó unas pulgadas para poder estar más cerca del piso. Al yo agacharme acá voy a quedar con mi espalda más plana. Eso permite que el viento pase muchísimo más rápido, tener menos barrera hacia el viento. Al ser más pequeña voy a manurear más rápido la silla. En julio, Laurence Molina logró imponer un nuevo récord personal y finalizó cuarto en una importante carrera estadounidense. Estuvo en Atlanta y también en Nueva York. Fue el primero de julio, donde fueron cinco kilómetros y pude hacer mi mejor marca en cinco kilómetros en ruta. Que fueron diez, catorce. Y luego hice mi mejor marca en diez kilómetros, que lo hice el cuatro de julio, unos días después en la misma ciudad de Atlanta. Y fueron 21.02 en diez kilómetros. Y la verdad que contento, gané las dos pruebas. Y había otra prueba más que también la hice. Aproveché que estando en los Estados Unidos para hacer otra prueba más el 13 de julio en la ciudad de Nueva York. Y quedé en cuarto lugar. A sus 35 años, la meta a largo plazo de Laurence son los Juegos Paralímpicos de Toronto. Ahí es donde quiere destacar. Madruga y se esfuerza para eso. Sabe que los límites en su carrera no se los impone nadie.